¿Alguna vez te detienes a pensar en lo increíble que es respirar? Tener pulmones sanos es esencial para vivir bien, y cuidarlos es más fácil de lo que crees. Las infusiones pueden ser grandes aliadas para fortalecer los pulmones y ayudarte a respirar mejor, incluso si sufres de resfriados, gripe, alergias o asma. Existen varias plantas medicinales ideales para preparar un té casero que fortalezca tus pulmones. En Remedios Fácil 24 te enseñaremos una de las mejores infusiones que conocemos. Es fácil de preparar y los ingredientes son fáciles de conseguir. Toma nota. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. El poder de las hierbas, tomillo y ortiga. El primer ingrediente es el tomillo. Esta planta es una de las más beneficiosas para los pulmones. Ayuda a eliminar el exceso de moco de las vías respiratorias y combate la tos causada por resfriados, bronquitis, asma, inflamación de garganta o tos ferina. Además, tiene propiedades antivirales y antibacterianas, protegiéndote de infecciones y mejorando el funcionamiento del sistema inmunológico. Por otro lado, el tomillo posee acción broncodilatadora. Es decir, ayuda a abrir las vías respiratorias, siendo ideal para combatir la congestión. Para esta receta necesitaremos 30 gramos de tomillo. El segundo ingrediente es la ortiga seca. Posee propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias, facilitando la respiración. También tiene propiedades expectorantes, ayudando a soltar y expulsar la mucosidad de los pulmones, descongestionando las vías respiratorias. Además, contribuye a mejorar el sistema inmunológico. Usaremos la misma cantidad de ortiga, aproximadamente 30 gramos. Endulzando con beneficios Miel de abeja Por último tenemos la miel. Si bien sirve para endulzar la bebida, no te dejes engañar. Posee muchos beneficios interesantes. La miel contiene antioxidantes naturales, enzimas y propiedades antibacterianas que pueden ser beneficiosas para tus pulmones. Puede aliviar el dolor de garganta, facilitando la respiración. Además, tiene la capacidad natural de aliviar la inflamación en las vías respiratorias y puede actuar como un antitusivo natural, ayudándote a expulsar la mucosidad más fácilmente. En resumen, la miel es como un remedio natural para tus pulmones, ayudándolos a mantenerse sanos y confortables. Para esta receta bastará con una cucharadita de 3 gramos. Para preparar esta receta es muy sencillo. Primero hierve el equivalente a un vaso de agua, aproximadamente 200 mililitros. Cuando llegue a ebullición, agrega el tomillo y la ortiga. Deja cocinar durante 15 minutos o 20 minutos. Luego deja reposar durante 10 minutos más. Agrega una cucharada de miel y bebe lentamente, aprovechando para inhalar el vapor que libera esta infusión. Es una bebida muy agradable de tomar. Se recomienda beber dos tazas al día hasta que notes una mejoría de los síntomas. Anímate a probarla y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las novedades de Remedios Fácil 24. Si te interesa seguir cuidando tu salud, tenemos un video muy interesante que te recomendamos. Para verlo, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.